Bajar al doble de velocidad es la única solución. El sapo su trabajo por ustedes no puede parar. Tendrán que brincar por sobre cada camión para pasar. ¿Hay que brincar por sobre todos esos camiones? ¡Qué extraña manera de seguir en acción! Para brincar por sobre cada camión, debes elegir una animoción. ¡Animoción! ¡Oh, amigo! ¿Puedes ayudarme a elegir una animoción? ¿Cómo qué animal deberíamos movernos para brincar por sobre cada camión? ¿Como un pez que nada? ¿Como un pingüino que da pasos cortos? ¿Como un conejo que salta? ¡Como un conejo que salta! ¡Gran idea! De acuerdo, Bo, amigo. Para brincar por sobre todos los camiones, hay que saltar, 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 como conejos. ¡Mírenme! Saltas mejor que un conejo, Desi. Todos vamos a saltar como conejos. ¿Sigues en tu bozona? ¡Qué suerte tengo! Cuando cuento hasta tres, copia lo que ves. Uno, dos, tres... ¡Ya! Me agacho mucho y salto bien alto. Por sobre los camiones, salto, salto. ¡Salta, Bo, conejo! ¡Salta, Bo, amigo! ¡Con Desi y conmigo! Salto en el aire como un bello conejo. Salto, 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 cada vez más lejos. ¡Oh, oh! Está bajando mi energía. ¡Salta conmigo, Bo, amigo! Si te mueves más, tu energía me das. Mis bandas de poder, tú me ayudas a encender. ¡Sí! ¡Estás ayudándome! ¡Estoy sintiendo tu energía! ¡Máximo, Bo, poder! Salto y paro. Y salto después. Me agacho primero y salto otra vez. ¡Bo, amigo! ¡No dejes de saltar! ¡Salta, que la puerta hay que alcanzar! Sí, lo logramos, Bo, amigo. Atravesamos la fábrica de camiones del sapo. Gracias a ti, voy a festejar. El Boboogie, yo quiero bailar. Muéstrame cómo tu boogie te hace saltar. ¡Vamos, Bo, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Bello boogie, Bo, amigo! Parece que el sapo quiere darte un camión, Desi. ¡Gracias! ¡No se rompió! ¡Ese debe ser un camión de juguete de acero sólido súper irrompible! ¡Increíblemente fuerte! ¡No lo dejes escapar, Desi! Imagino que podría servirnos para el camino. ¡La tercera puerta! ¡El rompejuguetes! ¡No está con llave! ¡Vamos, Bo, amigo! ¡Hay que impedir que el rompejuguetes destruya todos los juguetes del mundo entero! ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes rotos! Bo, amigo, ¿adivinas quién vive aquí? ¡El rompejuguetes! ¡El rompejuguetes! Y ahora, estoy tratando de pensar en algo que... ¡Espera un momento! ¡Por supuesto! ¡El camión de juguete de acero sólido súper irrompible! ¡Ni un rompejuguetes podría romperlo! ¡Quierido Desi, eres Bo brillante! ¡Inténtalo! ¡Mira esto, Bo, amigo! ¡Oye, rompejuguetes! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡No se le rompió! ¡Ni se romperá! ¡Y el rompejuguetes jugó con su juguete irrompible, muy feliz y por siempre! ¡Listo! ¡Ya está como nuevo! Y el mío también ¡Ups! Creo que hay un mini rompejuguetes suelto por aquí Debo tener más cuidado Hoy sí que estuvimos en acción, Bo, amigo Impedimos que el rompejuguetes rompiera todos los juguetes del mundo entero ¡Gracias a ti! ¿Aún estás en tu bozona? ¿Tienes deseos de un Bo Boogie más? ¡El Bo Boogie va a comenzar! ¡Gracias a ti! ¡Voy a festejar! ¡El Bo Boogie, yo quiero bailar! ¡Muéstrame cómo tu Boogie te hace saltar! ¡No pares, Bo amigo! ¡Y no lo olvides! ¡Si te mueves, sigues en acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira!